2. Prince William no ha podido contener su entusiasmo por el histórico partido de fútbol de Inglaterra contra Italia por la final de la Eurocopa 2020 de hoy. El duque de Cambridge, dijo que todo el país está detrás de los futbolistas de Inglaterra en su búsqueda de la gloria en la final de la 2020 Euros. 3. William, quien es presidente de la asociación de fútbol, dijo que realmente no puede creer que esto esté sucediendo antes del partido decisivo contra Italia el domingo por la noche, instando a los jugadores a traerlo a casa, dijo que ya habían sacado lo mejor de Inglaterra. 3. William, quien estará en Wembley para el partido, dijo, Gareth, Southlake, Harry, Kane, y a todos los miembros de la selección inglesa dentro y fuera de la cancha, solo quiero desearles la mejor de las suertes para esta noche. 4. ¿Qué rendimiento de equipo ha sido? Cada miembro del equipo ha hecho su parte, y todo el equipo de la trastienda también ha sido realmente esencial. Realmente no puedo creer que esto esté sucediendo. Es muy emocionante y solo te deseo la mejor de las suertes. Sacas lo mejor de Inglaterra y todos te apoyamos. Todo el país te respalda. Así que tráelo al príncipe William y ha tenido un fin de semana ajetreado ya que asistió a Wimbledon hoy. La reina también rindió homenaje al espíritu, compromiso y orgullo de la selección de fútbol de Inglaterra en un mensaje de buena suerte antes de la final de la 2020 Euros. En una nota al entrenador Gareth Southgate, la monarca envió sus buenos deseos para el partido del domingo contra Italia en el estadio de Wembley. La victoria marcaría la primera victoria en un gran torneo de la selección masculina de fútbol desde el éxito de la Copa del Mundo de 1966. También en su mensaje escrito al equipo, la reina recordó haber presentado el trofeo Jules Rimet a Bobby Moore hace casi seis décadas. Ella dijo, hace 55 años tuve la suerte de presentar la Copa del Mundo a Bobby Moore y vi lo que significaba para los jugadores, la gerencia y el personal de apoyo llegar y ganar la final de un importante torneo de fútbol internacional. Quiero enviarles mis felicitaciones y las de mi familia a todos ustedes por llegar a la final del campeonato de Europa y enviar mis buenos deseos para mañana con la esperanza de que la historia registre no solo su éxito sino también el espíritu, el compromiso y el orgullo. ¿Con qué os habéis?